Un derrumbe presentado anoche en la mina de carbón Montechelo, ubicada en el corregimiento La Estación del municipio de Angelópolis, dejó atrapados a los mineros Juan Ramón Restrepo Mejía, de 66 años, y John Emilson López Pardo, de 41. Entre tanto, el cuerpo de bomberos, la Policía y la Agencia Nacional de Minería trabajan mancomunadamente para rescatar con vida a los obreros en una misión contrarreloj. Estamos con la Policía y la Agencia Nacional de Minería realizando las labores de rescate. Todo el trabajo que se realizó la noche anterior prácticamente se perdió porque nuevamente hubo un colapso que taponó nuevamente los trabajos que estábamos haciendo. A los mineros se les suministró ya oxígeno, aún están con vida y así los vamos a mantener. Y así los vamos a rescatar. Se está abriendo una brecha para enviarles alimentación y estamos a través de otras dos minas de carbón, estamos tratando de abrir paso para comunicarnos con esta mina y tratar de rescatarlos por este otro lugar. Las autoridades han confirmado que la mina no cuenta con los permisos requeridos por la ley para realizar las actividades de explotación de carbón y afirman que ya iniciaron las investigaciones que den como resultado los responsables y las causas que originaron el derrumbe que hoy pone en peligro la vida de los dos mineros.